Agradecer que un año más nos vayan a ofrecer esta beca de cooperación internacional desde la Diputación de Ciudad Real. Sin ella, muchos de nosotros, por temas económicos, tiempo, protección y seguridad, no podríamos ir a ciertos lugares. Yo soy una de las cooperantes de la ONG Solidaridad Manchega, Solman, SITACI en Ciudad Real, y tenemos diferentes proyectos, unos en el Togo, en África, con un sistema de construcción de letrinas, proyectos de canalización de agua, y tenemos dos en sitios algo más conflictivos, por temas violentos, como está sobre todo la política del país, que son en El Salvador y en Honduras.